Hace tiempo que de ti me enamoré Y nunca te dije nada Y ahora mi corazón ya no podré Brindarle felicidad Ya no sé cómo explicarte Se perdieron mis palabras Todavía yo estoy por ti Diego Rodríguez Yo me siento solo y triste sin tu amor No tengo tranquilidad Yo sin ti no valgo nada Me muero si tú no estás Es que siento algo muy grande Dentro de mi corazón No puedo vivir sin ti ¡Eli Gonzaga! ¡Eli Gonzaga! No sé si, la vida no la quiero Ni si por ti me muero Ven y se va pa' el cielo No sé si, la vida no la quiero Ni si por ti me muero Ven y se va pa' el cielo Porque lo que me pediste Yo te lo di todito Y tú me ves llorando Y no me lo hiciste No sé si, la vida no la quiero Ni si por ti me muero Ven y se va pa' el cielo Yo sin ti no la quiero Ni si por ti me muero Ven y se va pa' el cielo Si todavía te quiero Si todavía te amo Eres mi dulce amor Por eso que te llamo Yo sin ti no la quiero Ni si por ti me muero Ven y se va pa' el cielo Yo sin ti no la quiero Ni si por ti me muero Ven y se va pa' el cielo Ven y se va pa' el cielo Y se va pa' el cielo Ven y se va pa' el cielo Y se va pa' el cielo Ven y se va pa' el cielo ¡Ahhh! San Grigorián, es bueno 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 San Grigorián, es bueno